Quiero grabar un vídeo para mi familia, ¿te importa grabármelo? Ya está a punto. Pero hija, yo no me lo sé hacer sola. ¿Qué hago? Nada más, enchufas y ya está. A ver. Bueno, tú lo entiendes mejor que yo, pero ponme un poquito para que salga así esa zona. Ponte así. Eso es, eso es. Cuando estés ya me lo dices, ¿vale? Voy a quitar las gafas. Hola Javier, soy Milagros, tu suegra. Que o me ingresas 3.000 euros en el banco, o me marcho de la residencia de Mojitas y me voy a vivir contigo y con mi hija. Ya lo sabes. 3.000 pavos o me paso todas las tardes amargándote la vida. Piénsatelo. Hasta luego. Hasta. Gracias, maja. De nada. Gracias. Gracias. Gracias.